39 medallas de oro le dan el primer lugar a la selección de Palmira en la versión número 23 de los Juegos Departamentales del Valle, mientras la selección Cali lidera los cestos para departamentales y sordodepartamentales con 31 preseas doradas. Hemos visto grandes talentos en competencias del deporte convencional y paralímpico, lo cual nos hace sentir muy orgullosos porque representan el relevo generacional de este Valle Oropuro. La selección de la Villa de Las Palmas lidera los departamentales al sumar en el cuarto día de competencias en deportes como ajedrez, levantamiento de pesas, karate do y actividades subacuáticas. Muy bien porque estoy representando a Ramón y a Vincuán, entonces entrando muy lindo. Y muchas gracias por ver el campeón aquí en el departamento de Santa. Sentí en la competencia, como en todas, con un poco de nervios, pero ya muy bien controlados para dar el máximo. Creo que fue una competencia buena, la verdad, se hizo lo que esperaba. La tabla de posiciones de los Juegos Departamentales está liderada por Palmira, con 39 medallas de oro, 27 de plata y 41 de bronce, para un total de 107 preseas. Los siguen Cali y Jumbo. La tabla de medallería de los Sextos Juegos Paradepartamentales y Sordodepartamentales 2022 la encabeza Cali, que cuenta con un total de 26 preseas, 10 de oro, 10 de plata y 6 de bronce. Los siguen Jumbo y Zarzal con 14 y 9 respectivamente.